Más de 47.000 habitantes de Pacasmayo serán beneficiados con la construcción del hospital quirúrgico que tiene un avance de 70% en su edificación, obra ejecutada por el Ministerio de Salud. Hemos podido gestionar un hospital de 73 millones de soles para el distrito de Pacasmayo juntamente con congresistas que nos han apoyado y ahora este hospital está siendo ya una realidad. De igual forma aseguró que se está gestionando con la red de salud de Pacasmayo un hospital quirúrgico para el distrito de Guadalupe que va a beneficiar a más de 100.000 habitantes. Un hospital importante con una inversión de 200 millones de soles que ya el día viernes están realizando PRONIS, una conferencia de prensa en donde va a mostrar el plan arquitectónico del hospital. Este importante proyecto se encuentra en la fase de la realización del expediente técnico y se espera que en cuatro años esté ejecutado. Estas obras de construcción de nosocomios buscan cubrir la demanda de pacientes que existe en la provincia de Pacasmayo.